muy buenos días bueno un análisis muy muy rápido de mañanero porque todo lo que baja puede bajar mucho más de lo que creemos entonces bueno pues vamos a ver en vivo y en directo cómo va bitcoin y hasta dónde podríamos caer bien así que una cosa muy rápida esta tarde sí que es importante hay buen contenido comenzamos suscríbete y dale a la campanita como veis directamente y al grano vale tenemos a bitcoin que puede estar perdiendo esta zona que teníamos marcada aquí ha entrado de la tercera compra veis la paciencia paga te paga siempre entonces hemos hecho la compra en nuestra entrada está mejor posicionada ahora bien qué pasa pues que tenemos aquí esta zona que si en esta vela de cuatro horas que todavía le queda una hora y 20 la pierde pues posiblemente nos vengamos a esta zona de 57 y medio 57 4 pero lo que es una zona con lo cual 57 7 57 2 vale una margen de 500 dólares ahí que podemos llegar a apoyarnos y desde ahí rebotar sin eso si no funciona esta zona de rebote inicial esta zona de rebote inicial recordar que fue del último impulso medido vale entonces venimos aquí medimos el impulso tuvimos un tp1 donde vivimos y nos apoyamos lo perdimos hizo de resistencia y una vez que lo volvimos a perder nos hemos venido a donde a la zona de esta zona que tenemos aquí este rectángulo que es un tp2 vale ese tp2 nos marca otra zona también posterior que es el tp3 que está aquí abajo que es en la zona entre los 55 700 y los 55 vale cada cuanto más bajamos más amplio es y ahora el tp lo que sería un tp4 vale nos está llevando a la zona de 53 a la zona mágica donde queremos ir donde buscamos ir si es que concluye con todo de esta manera que ha pasado que como ha llegado a esta zona a esta primera resistencia no ha podido con ella automáticamente nos indicaba que al no poder pues que nos iban para abajo esta zona de consolidación parecía que podía romperla pero al final no ha sido capaz bien buena sorpresa genial porque nos hemos ido donde buscamos la zona principal golden pocket de este movimiento esta zona que hay aquí en 53 vale no es una casualidad es decir no está puesta como disponen master golden pocket es el golden pocket o esa zona mágica que buscamos que vamos a verlo en un momento porque es del movimiento completo de este movimiento completo desde que arrancó vale no desde esta parte inferior por esto es otro rollo aquí hubo una baja entonces desde que arrancó el movimiento hasta que terminó vale esta zona que está entre la línea azul y la línea blanca es esa master golden pocket será esa zona donde es bastante probable y donde es bastante normal que baje también cuidado también es bastante probable en esta línea verde que tengo ya aquí marcada que por eso está marcada la zona de rebote también hay 57 más o menos vale porque no lo tengo en vídeo exactamente donde lo medí el primer día que es ahí si no me equivoco y esté más o menos da igual en esa zona justo donde tenemos también esa línea verde había una zona de confluencia es importante es 038 si es 038 y rebota desde ahí cuidado porque se puede ir bastante arriba y con bastante fuerza vale todo lo que sea en esta zona incluso un poquito más abajo alguna mecha no pasa absolutamente nada un rebote desde aquí sería muy fuerte porque porque es un es un una figura dentro de esas extensiones de fibonacci que hace que es brutal entonces sería una zona como ésta haría un arranque exactamente igual que esté en una onda 5 bueno sería también bastante bueno pero para mí prefiero coger más dinerito que siga bajando y intentar coger en esta zona pero bueno vamos a eso es eso es intentar coger ya veremos algo luego lo que bueno perdón lo de coger con lo de coger es en algunos países no es lo mismo bueno intentar comprar en esa zona vale muy atentos porque también la medida de 200 que es posiblemente cuando el precio pueda así si pierde esta zona si es que la piel que no estoy seguro de momento hemos perdido la media de 100 en cuatro horas si pierde esta zona la media de 200 junto con este tp2 que acabamos de marcar en la zona de 55.600 o 55.700 tal puede puede ser una buena zona pero sí que es verdad que muchas veces con una especie de caída se nos queda a medio camino entre la decina de 200 de cuatro horas estoy hablando y esta zona de pivote puede ser bastante buena para hacer un rebote como zona de soporte inicial vale ya más marcando un 0 38 sería la pera limonera que desde aquí rebotarse porque guau sería muy muy potente si no sería menos potente el rebote pero sería digamos más consolidado de momento la bajada está siendo bastante consolidada caída subida caída subida caída monta haciendo un canal vamos a ver si este canal lo respeta y si este canal es bueno guau vamos a ver la siguiente subida si la puede romper si no puede con ella la siguiente subida debería venirse más o menos a la zona de 66 más o menos vale lo que serían estos apoyos de aquí entonces toda esta zona ahí podría ser donde pasé un poquito más arriba que se va a intentar ir a aquí vale pero bueno va a depender un poquito el volumen de cómo vaya el mercado y vale muy atentos al resto de mercados el dax está bajando que más teníamos por aquí que tenía de aquí visto bueno el s&p 500 003 nueva york todavía no abierto vamos a ver qué tal abre y el nikkei abajo un 003 bastante estable para lo que ha caído en nasdaq 0.01 vamos a ver los resultados de esas facebook y demás qué tal van y si alguien se va enterando que lo vaya diciendo yo ahora me voy a dar un paseíto y esta tarde hacemos un vídeo que vais os va a gustar yo creo que va a gustar a todo el que quiere aprender algo y saber por qué pasan las cosas va a estar bien así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela lo que baja puede bajar más de lo que parece y que la paciencia os acompañe que va a gustar yo